Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un desempaquetado del que probablemente sea el móvil con mejor hardware más barato de precio que hay en la actualidad porque a mi si me dicen que un móvil con este hardware va a estar a ese precio, en cualquier momento pues te digo que directamente que no me lo creo eso si, tener en cuenta, este móvil no es un móvil para todo el mundo porque tiene una serie de peculiaridades que a lo largo del vídeo os la iré explicando y os intentaré decir como se puede configurar este móvil para poder hacer un uso de él, porque no es un móvil que sea desempaquetar y ponerte a usarlo no, tienes que hacer una serie de cosas, no es un modelo que se venda de forma global, aunque algunas tiendas si te instalan una ROM para dicho fin así que si te interesa pues bueno, quédate y te lo explico todo un poco en el vídeo bien, Lenovo Z5 Pro, la versión GT como dije antes, no es un móvil para todo el mundo, pero la verdad que según ves la caja ya es que esto se ve precioso te das cuenta de que el packaging ya es diferente, como si te fueras a encontrar con un teléfono ya de una gama más alta decir que os comento que yo ya lo he abierto, lo he estado probando, lo he reiniciado a fábrica después para ir contándoos un poco como habría que configurarlo, pero bueno ya es un paquete que estaba abierto habíamos pedido dos teléfonos, los pidió un amigo mío, uno para él y otro para mí y en principio habíamos pedido uno de ellos, este con la ROM original china que por circunstancias me vino con una ROM modificada por el vendedor os explico, la gente que esté interesada en comprar este terminal, ese terminal no se vende de forma no tiene una ROM global, digamos que está orientado al mercado chino exclusivamente ¿qué hacen los vendedores? los vendedores te ponen una ROM de ellos propia de la tienda que ni te va a actualizar y tiene unos cuantos errores que ya después os iré comentando entonces para mí, salvo que a ti estas cosas no te importen, que luego te las comentaré yo no recomiendo esa versión, yo recomiendo siempre que lo compres con la versión oficial y a raíz de ahí si tendrás actualizaciones tendrás soporte, de hecho están trabajando ya en la beta de Android 10 están en el grupo cerrado, o sea que calculo que en un mes, una cosa así tendremos Android 10 en este teléfono, bajo ZUI 11.5 así que en principio yo es como recomendaría pedirlo bueno, pues que me voy por las ramas, este móvil me vino con ROM modificada de tienda, aún así y nada, llegaron yo como subprevisor, ya había descargado, ya tenía la ROM oficial metida en el ordenador y tal y cual y llegaron a casa de mi amigo, oye que ya están los móviles aquí y tal nada, vinieron con una ROM cocinada nada, cambia la ROM, yo estaba trabajando y cuando llegué ya tenía el móvil preparado con la ROM cambiada que en un principio lo iba a hacer yo en casa, os iba a explicar os iba a hacer un pequeño tutorial para cambiar la ROM por si os pasaba este caso pero bueno, como ya me lo hizo él, pues mira ese trabajo que me quito del medio decir que lo tenéis que hacer por Quifil cogéis la ROM Stock, la oficial, la buscáis en internet y la metéis directamente por Quifil lo único, pues bueno, que en este caso te ahorras el paso de abrir el botloader que ya lo tienes abierto y después, aunque tengas el botloader abierto no tienes ningún problema para actualizar vía OTA de hecho, ¿cuántas OTAs me llegaron a este teléfono? encima debimos descargar la versión de Zwing más vieja y me llegaron del orden de 8 o 9 OTAs o sea que, imaginaros pero bueno, nada, deciros, ya está con la última versión ya cuando fui a buscarlo ya estaba así así que nada, os lo voy a enseñar y vamos a empezar con la caja la caja ya enseguida te das cuenta nada más verla que esto estamos en un terminal de gama alta yo lo llamaría gama alta low cost, ¿no? porque ya os daréis cuenta de que hay algunas cosines en las que sufre algún tipo de recorte pero ya es que según ves en el empaquetado te das cuenta de que de que aquí hay como como otro sello, un sello de calidad de la casa, ¿no? la verdad se hace muy difícil enseñaroslo en la cámara porque no me entra voy a ver si lo hago para el final esto se habla así tipo libro tienes que tirar de los dos lados y aquí esto que veis aquí es lo que me venía pegado en el teléfono y aquí debajo traía pues un protector de pantalla que yo ya le he pegado, ¿no? aquí me supongo que te venga el pinchito manuales, guía rápida y demás que es lo típico que no vamos a mirar nunca para ello con lo cual lo cerramos todo lo volvemos a poner en su sitio aquí no lo quiero romper porque me gusta mucho como está la caja aquí si no me equivoco vendrá el cable tipo C y vendrá un adaptador para el jack de auriculares porque este terminal no tiene, ¿no? o sea, cable tipo C cargador adaptador al jack vamos a guardarlo todo por aquí otra vez y así lo vamos dejando todo colocadito y en el que nos queda que me supongo que sea el cargador vale cargador de 18 vatios cargador de 18 vatios de Lenovo el chino me lo envía con el adaptador adaptador típico pero bueno yo tengo varios no sé este adaptador son un poco malos al meterlo aquí así que no sé yo si si veis un car... bueno lo he dicho está hecho una mierda así que lo vuelvo a guardar en la caja tengo cargadores bastante de 18 vatios no creo que vaya a poner ese adaptador de mierda no sea que me salga ardiendo el teléfono ¿no? y nada y aquí en este otro lado nos encontramos por fin con el terminal vamos a cerrar la cajita que por cierto como ya dije viene súper bien presentada me gusta mucho como viene presentada la cajita y nos vamos al terminal como... a ver el plástico yo aquí ya ya se lo pegué y este que también vendría os lo he puesto aquí os lo he puesto aquí de pega para que lo veáis con este degradado que tiene aquí Lenovo en particular me encanta este color este diseño es muy pequeño el teléfono realmente se hace se hace bastante pequeño no lo tengo aquí ahora mismo estuve comparándolo con un Redmi Note 8 y es súper pequeño no se siente es pesado pero ahora casi todo este tipo de móviles son bastante pesados han subido un poco el peso no son tan ligerillos la parte de atrás si no me equivoco ya os lo diré pero me parece recordar que era acabado cerámico y viene con estos con estos ribetes rojos y una peculiaridad que tiene este móvil es que junto con el Mi Mix el Honor Magic son de estos móviles que vienen con el aparato con el deslizable con el slider pero este el que se compra este móvil tiene una serie de peculiaridades con el slider que ya os las iré contando porque no es todo tan sencillo este lo usaremos el slider lo usaremos para alguna cosilla más que para que viene como con más funciones que vas a tener que usar a lo largo de tu uso diario del móvil así que sin más vamos a darle el primer encendido vale el botón como siempre rayado en Lenovo el botón power y en este caso tenemos el el botón de subir y bajar volumen en el lado contrario como veis abierto el bootloader esta versión esta versión que yo tengo es la versión de 8 8 gigas de RAM y 256 de memoria interna monta un procesador Snapdragon 855 tiene NFC este teléfono es una de las cosas por las que yo recomiendo también meter la ROM oficial porque si pones la ROM cocinada del vendedor te quedarías directamente sin NFC vamos para adelante y como que es una no sé yo si viene el NFC a mí dámelo y directamente no me lo quites bueno bien primer encendido lo primero esto os arrancará en chino os arrancará tal cual lo vais a ver ahora mirad os arrancará así no le deis para adelante si os fijáis aquí arriba en la izquierda os pone inglés es lo primero que vamos a hacer cambiar el idioma inglés y ya más o menos pues es más fácil enterarse para hacer la configuración inicial del teléfono vamos a meter la wifi voy a meter un segundín la wifi de mi casa y vuelvo ahora bueno ya lo tenemos la siguiente pantalla que te sale después si no me equivoco es para restaurar tus antiguas configuraciones que tenías el de nuevo lo ves aquí si os fijáis te dice que entres pero si no me equivoco aquí y entramos por el email un segundín porque con el número no vas a poder entrar esto os lo digo para todos aquellos que tengáis cuenta cuenta Zui ¿no? perdón con el teléfono no os vais a poder no os vais a poder registrar pues hacerlo siempre hacerlo siempre con el con el email y a ver si me acuerdo no a ver si me acuerdo de la clave que tenía yo aquí metida creo que sí vamos a ver vamos a ver probando probando bien bien vamos 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 perfecto pues aquí tengo como veis la última configuración que tengo de Zui es del Lenovo Z5S ahí lo tenemos arrancamos te dice que añadamos la huella dactilar lo vamos a hacer también aquí vamos a poner un pin que yo siempre pongo un pin con la con la huella vale vamos a ponerla una cosa que me gusta mucho de la huella de este teléfono es que no es como en otros teléfonos que tienes la huella abajo del todo este teléfono tienes la huella en la mitad de la pantalla y es algo que me gusta bastante no tener la huella no tener que andar torciendo el dedo para aquí abajo me gusta tenerlo arriba bueno aquí directamente esto es para instalar aplicaciones chinas que te dice que si las quieres instalar al principio las desmarcáis todas y le dais aquí a saltar vale configuración completada seguimos para adelante y ya nos ya nos arranca tal y como lo teníamos como lo teníamos lo ves aquí está todo lo que yo tenía cuando estaba usando el Lenovo Z5S la mitad de todas estas cosas las voy a borrar por supuesto es que no no quiero nada incluso incluso mis configuraciones de reloj todo pues bueno todo esto ya lo tengo ya lo tengo aquí vamos a probar que tal la huella yo la he estado la he estado probando y la huella es una cosa que va rapidísima pero rapidísima ahora he fallado la estuve probando antes y la verdad es va volada nada que ver con los terminales que había que había probado hasta la fecha había probado el el Xiaomi Mi A3 y el y el como se llama y el Humidigi X nada que ver la huella va súper rápido bueno una cosa ya tenemos el teléfono el teléfono instalado ahora una cosa que nos dije es que Zui ya viene con los servicios de Google instalados vamos a ver yo no tengo instalado nada acabo de arrancar el móvil vamos a mirar veréis aplicaciones de sistema vamos a buscar vamos a ver vamos a ver seguimos seguimos aparece mira te das cuenta os dais cuenta de esto ya lo único que falta es la tienda pero los servicios de Google ya los tiene incluso incluso el framework ya viene ya viene con ello y luego otra cosa que se me estaba pasando de comentar es que todas las aplicaciones chinas las puedes borrar simplemente dejando calcado a la X y puedes desinstalarlas todas ¿no? de forma que listo vamos a darlo de forma que dejarías el teléfono el teléfono perfectamente limpio ahora os pondréis a mirar y diréis wow no hay preyector ¿dónde está todo esto? bueno en este caso yo lo tengo aquí porque me guarda la configuración que tenía en el Z5S ¿no? pero aquí para descargar el preyector lo primero que iríamos sería ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde lo tengo? hay que buscar la tienda de ZUI que no son de narices aquí mira vamos a la tienda de ZUI yo aquí no sé lo que pone pero bueno siempre desmarcamos todo y para adelante que no nos instale mierdas y aquí a la lupa simplemente escribir vale permitimos simplemente escribimos Google tardará tardará un poquito siempre la tienda esta es bastante más lenta que el preyector y como veis aquí tenemos esto es una actualización para actualizar el market de ZUI y como veis aquí tenemos todas las aplicaciones de Google necesarias aquí está el Google Play sería ese el que tendríamos que que descargar simplemente entramos lo descargamos y y ya está ¿no? vamos a ver más configuraciones de del teléfono ¿no? vale sí que lo instale vamos a ir para atrás por ejemplo uno de los fallos que tiene la la ron la ron que te mete el chino la ron que te mete la tienda sobre la oficial son los gestos en pantalla el U-Touch aquí vais a ver que no hay ningún tipo de problema los voy a cambiar directamente te permite como veis la barra de navegación cambiar de sentido las teclas la vamos a quitar ya la he quitado mirad los gestos hacia atrás serían desde un lateral al estilo totalmente de Xiaomi desde arriba y dejando el dedo entraríamos en la multitarea y home vamos a entrar aquí por ejemplo y home un swipe directamente hacia arriba funcionan perfectamente como veis no hay ningún tipo de problema luego otra cosa que no que no funciona en la el ron que te mete el vendedor donde está donde está porque es difícil hacerlo desde aquí sería vale nos vamos aquí auto 8 todas estas cosas que tienes aquí estas no las no las tendrías en la ronda del vendedor y una de las cosas que no funcionaría es esto el slider el slider para la cámara no te iría con la ronda del vendedor igual que tampoco te tampoco tienes el levantar para despertar ni estos gestos los gestos típicos de motorola o sea yo ahora mismo como veis deslizo y este donde esté ya me abre lo que es la cámara lo que es la cámara delantera pero con el con la ron con la ron normal esto no no te lo haría con la ron normal perdón con la ron con la ron del vendedor y poco más que deciros la verdad ahora me toca probar un poquito un poquito este móvil tenía pensado meterle no sé si meterle more locale o no o no hacerlo la verdad que no lo sé porque a mí me vale perfectamente usarlo en inglés no tengo ningún ningún tipo de problema deciros que si le metéis more locale se os queda todo en español un 95 un 95% del móvil si lo hago como este vídeo no lo voy a no lo publicaré hoy el vídeo no lo voy a publicar hoy lo publicaré dos o tres días después así que si me tomo more locale pues bueno ya lo añadiré por algún lado del vídeo para que lo veáis porque hay que hacer alguna serie de cosinas vamos a ver otra cosina los gestos solo van a funcionar con el launcher de Zui son gestos que van van enrolados al launcher en cuanto los cambiéis os va a dar problemas mucha gente dice no es que no me deja cambiar el launcher es que tal es que cual si te deja pero tienes que poner la barra de navegación vale esto se haría todo desde aquí donde está manager de aplicaciones aplicaciones por defecto entrarías aquí y aquí ya lo pondrías todo lo que quieras pero que pasa en cuanto hagas home ahora ahí puse multitarea perdón en cuanto le des al home te lo cambiaría si tienes los gestos en pantalla entonces bueno por estas cositas que os he comentado y alguna más que ya os contaré más a fondo cuando haga el análisis seguramente sea mi móvil personal salvo que este móvil seguramente sea mi móvil personal salvo que me defraude completamente entonces ya os iré contando cuando haga el análisis sobre todo todos los pros y contras que tiene pues me imagino que tenga los mismos fallos que tenía el Lenovo Z5S en la oficial el Whatsapp no sonaba cuando estábamos en Zui 11 y alguna otra cosilla entonces que quiero decir porque os digo que este móvil no es para todo el mundo pues porque no lo es porque es un móvil orientado a China es un móvil que te viene sin Play Store es un móvil que tiene algún fallo la ROM todavía entonces si tú eres el tipo de persona que no te importa cacharrear un poco con el móvil meterle un poco de mano y tal entonces este puede ser tu móvil porque dime tú dónde encuentras un móvil con estas características por 190 euros 186 me parece que anda que está ahora si tú eres el tipo de persona que quieres un móvil llegar ponerte a funcional con él y ya está nada más sacarlo de la caja olvídate de este móvil porque vas a querer tirarlo por la ventana no te va a servir para nada una cosa que tiene que tiene muy buena Lenovo por ejemplo con referente a otras marcas vamos a compararlo con Xiaomi por ejemplo quiere decir que si yo me compro yo voy a buscar un móvil con el mismo hardware con un Xiaomi lo voy a encontrar por norma general siempre mucho más barato de precio aunque no sea de partida por ejemplo digamos vale salen los dos móviles a la vez y los dos valen sobre 380 euros si a los tres meses porque lo que tiene Lenovo es que se devalúa rapidísimo se devalúa muy rápido y entonces puedes encontrarte móviles como este al precio de chollo digamos que tienes ahora ahora eso sí tienes que estar todavía dispuesto a pagar el tema software porque a día de hoy todavía no te ofrece un software tan pulido como te puede ofrecer otras marcas ya te digo estilo Xiaomi estilo OnePlus todavía está un poquitín por detrás aunque Zui a mí cada vez me gusta más porque es cierto a mí cada vez me gusta más cada vez es más minimalista se parece más a Xiaomi no sé los iconos todo cada día me gusta más la fluidez de las animaciones se siente todo bastante suave todavía le queda camino por recorrer y no podemos decir que esté por delante entonces todo este estilo de cosas las tenéis que tener en cuenta las tenéis que tener en cuenta pero si no os importan pues joder pues por 190 euros tenéis aquí un móvil que está que está de puta madre pero tenéis que tener claro estas cosas que os estoy diciendo no es un móvil para todo el mundo así que nada por lo demás voy a probarlo le haré bastantes vídeos al teléfono así que voy a probarlo unos días le haré una serie de una serie de pruebas instalaré cosillas lo usaré de teléfono personal y nada ya os iré contando cómo me va qué tal son las cámaras las cámaras las he probado y la verdad van bastante van bastante fluido el navegar así así en ellas me he dado cuenta de bueno tiene modo noche el modo el modo dual es el modo retrato fotos con profundidad de campo y tal bueno tiene más o menos lo típico una aplicación bastante completa es más o menos la misma un poco modificada que la que había en el Z5S me supongo que habrá que mirar las cámaras de Google cómo va el tema y todo y todo vaya pero bueno yo os iré contando en próximos vídeos cuando haga el análisis así que nada nos vemos vamos